Y ahora amigos del Youtube, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video de Gears of War 4 Como les había dicho en los videos anteriores de Gears of War, vamos a jugar esta vez con el Locust El Locust dorado que nos salió en los paquetitos de mucha suerte, que fue el último que pude abrir en aquel evento de Onise y Oro Aquí tenemos al señor Locust, este que tiene su heladito en la cabeza, ese piquito, su peinado de peña nieto Vaya, pues vamos a jugar unas partidas siendo Locust, Locust, Locust Marco, en serio, Locust no En Gears of War 4 ya no hay Locust, cállese Marco, cállese, agarren una cachetada de verdad No, no es cierto, es que yo la verdad yo no conozco a nadie, bueno, la verdad nunca he escuchado que alguien diga los enjambres Ya sé que aquí en el Gears of War 4 son ahora los enjambres, los swarmcitos Bueno, son 95% Locust, ¿no? Y pues a estas alturas ya no es spoiler que pues podría decirse que si son parte Locust o no Así que pues, yo por pura costumbre de tanto tiempo que he jugado Gears of War O sea, bueno, saben que no me meto tanto a esto del multijugador, pero pues si lo he jugado desde hace muchísimo tiempo Pues por costumbre vamos a decirle Locust, así que en este video podemos decir que vengo como una Larva Locust Bueno, ese título que muchos recordarán los que hayan jugado Gears of War 3 Pues sí, es que Marco, por más que haya jugado Gears of War Pues nunca he salido de ser una Larva Locust porque siempre me matan muchísimo, ¿eh? Pero pues bien, vamos una vez más a las clases con Nasher Esto va a ser más difícil que aprenderme las tablas Porque pues me sigo esforzando aquí por utilizar la Nasher Aunque mis bajos instintos me hacen querer cambiar a la Lancer Y pues andar ahí lanceando Como lo hacía antes, ¿no? Pero pues bien, vamos a pura Nasher Ay, que me roban ese, cuidado, ratopilás Yo tiré a ese, bueno, ay, quién sabe ya Que lo mate el compañero Vamos al siguiente anillo Estamos en uno de mis modos favoritos, ya lo saben ustedes, ¿verdad? Rey de la colina en uno de los mapas nuevos Que, bueno, dicen que es nuevo La verdad yo como, pues, no juego mucho al multijugador de Gears of War 4 Pues para mí es nuevísimo, la verdad Aunque escuché que bastante gente se quejó sobre este mapa Pero pues la verdad se ve bastante genial Ya sé que es el mismo mapa que teníamos al inicio, creo Ya, pero pues de noche Y pues es de noche, ¿eh? ¿Se acuerdan de ese capítulo de Boa Esponja que decían Estoy jugando, no sé, estoy haciendo hamburguesas, ¿no? De noche, ¿no? Y ya cambiaba todo Pues así cambio también con este mapa Las cosas se alocan ¡No! Se muere el compi Yo que lo quería ir a salvar Vamos a poner la granada ahí A ver a quién se lleva Pues sí, es de noche Y está genial, ¿no? También qué suerte que... ¡Ah! Cuidado con el dropshot, ¿eh? También qué suerte que apareció Pues ya que estamos grabando Aprovechando aquí con el Locus Dorado Bueno, ya vamos a decirle Swann Con el Enjambre Dorado ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Toma una cachetada, ¿eh? ¿Cómo es que estoy vivo? No lo sé Bueno, no sé ni cómo salir vivo de esa La verdad, sí necesitaba algo de concentración Bueno Ya hasta me perdí ¿De qué les estaba hablando? Ustedes ya saben que me pierdo mucho Cuando trato de jugar en línea Y grabar al mismo tiempo, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué les decía? Ah, sí, que este mapa es nuevo Y que, pues, qué bueno que nos tocó Para que aprovechemos también Para poder verlo También metieron otro Que es una remasterización de uno Que creo que salía en el Gears of War 1 Si no me equivoco Bueno, si me equivoco, disculpen Pero les digo que He jugado Gears de mucho tiempo, sí Pero no le doy así mucho, ¿verdad? O sea, pues, no Por ejemplo, nunca he llegado Más allá del nivel 100 en ninguno A veces me quedo atascado ¡Cachazo de la muerte! Cuidado que este Esta Kate sí me espanto, ¿eh? Con todo y su gorrito Ah, nos gastamos todo el dropshot Nos queda una bala Esta arma, vaya que no la sé usar, ¿eh? Creo que esta arma con mi lag Está en muy malas manos Me gustaría dársela a algún compañero A ver, ahí viene uno ¡Uy! ¡Ah, sí explotó! Luego cuando tengo bastante lag Bueno, más de lo normal Y si se estarán preguntando Marco, ¿puedes tener más lag de lo normal? Pues sí, sí se puede Cuando tomo esta arma Y la disparo Y yo quiero detonar el tiro No reacciona, no sé por qué O sea, se vuelve inservible el arma con lag Bueno Las pobres almas que sufran como yo Entenderán cuando toman el dropshot, ¿verdad? Me gustaría que me lo comentaran Si es solamente a mí O también sucede con ustedes O sea, disparan el dropshot Y aunque ustedes detonan Con el gatillo No pasa nada Se sigue de largo Y nunca truena Y se pierde la bala ¡El tercero! Nos quieren ganar, ¿eh? Nos quieren remontar Pero bien, esta vez Vamos a hacer todo lo posible ¡Uy, no! Nos llegó todo, ¿eh? ¡No! ¡Vaya Marco! ¿En serio? Bueno, matamos a todos De pura suerte Y me llega a matar el bot Bueno, esperamos que el equipo Llegue a remontar Si no, pues vamos corriendo Nosotros al anillo A ver Bueno, pero estoy seguro Que esta partida Ya la ganamos O no O no, este no lo vi Creo que nos avienta el humo La otra vez me mataron Con una granada de humo ¡No, no, no! ¡Corre, Fuerza! ¡Corre! A ver Que lo tiro Que no le tiro nada ¡Ah! ¡No! Pobre compañero Murió Gracias a él Pues es que estoy vivo Ahora mismo Como que se sacrificó, ¿no? Ya están andando aquí Los cachazos Vamos a levantar aquí Al chavo del ocho Aquí tenemos al Al Gary Carmine Este Carmine Dicen que Era bastante codiciado, ¿no? Antes de que metieran Unos nuevos paquetes Que metieron Recién hace una semana Creo, la verdad Yo no supe Me acuerdo que sí me salió Pero pues Fue puro churro Porque yo ni lo buscaba Pero pues me alegra Que ya regresaron más Carmines Porque ya casi no se veía Ese personaje Muy bien Nos vamos ganando La partida Miren ahí dice Enjambre Ganó la partida No Los Locus Ganaron la partida Bien Vamos a jugar Una más A ver qué mapa sigue Porque esta fue bastante rapidita A pesar de ser Rey de la colina Fue muy rápida Ah, miren Excelente Aquí está el otro mapa Que también es nuevo Vamos a jugar ahora En Máquina de Guerra Muy bien Aquí estamos En el nuevo mapa De Máquina de Guerra Una remasterización Del Gears of War 1 Y nos tocó ser Locus Otra vez Bueno, digo Enjambre Que bien Somos enjambre No lo puedo creer Jamás pensé que diría Que me alegra ser un enjambre Pero en esta ocasión Sí De hecho mi hermano Me lo dijo Antes de que empezara A grabar esto Porque pues Él sabía que quería Buscar una partida Con Este enjambre dorado Y pues me dijo Falta que ahora Que quieras ser enjambre Pues no te toque ser enjambre Los Swarm Ahí vamos a decirles Locus No me gusta No sé No me acomodo Diciéndoles los enjambre Y pues bueno Es que siempre que jugamos Gears Pues nos gusta ser waifus O sea Nos gusta que toque la Sam Que toque Anya Que toque Kate Y pues es por eso Que nos gusta Que toque Que siempre que jugamos Pues nos toque Del lado de los Gears Pero es raro Porque pues La mayoría del tiempo Nos toca ser enjambre Y entonces Mi hermano me dijo Seguramente ahora Que busques un gameplay Como enjambre No te va a tocar Ser un enjambre Y de hecho Sí fue bastante tardado Encontrar este lobby En el cual me está tocando Ser enjambre De hecho De hecho sí ya Me había echado como unas tres Creo Y no me tocaba Y pues yo ya estaba aquí Pues listo para grabar Y todo Pero pues no se puede Si no nos toca ser un señor Enjambre ¿Verdad? Pero pues que bueno Nos tocaron dos seguidas Y ay ¿Qué rayos pasó? Ah No A veces creo que los bots Nos salen más locos Que los mismos dementes De la partida ¿No? Los mismos dementes Que todo el Xbox Live Miren nada más Aquí tenemos al señor bot Como se ejecuta A dos compañeros Me ejecuta a mí Y luego a dos compañeros Se prendió el bot Bueno Vamos a aprovechar Ahorita que está un poco calmada La partida Para mandarle saludos A la gente de Facebook Muchísimas gracias por ver Por acompañarme aquí En este video De entre semanas Espero les guste mucho Y saludos para Luis Cervantes Ay cuidado con el bot Ah ya no es un bot Ya es una persona Ok Saludos también para Iván Online 17 Juanito Ayabusa Sasuke Uchiha Anuma Perro Daniel Ah ya Así lo anoté yo Bueno saludos para él también Para Sarita Gamers Daniel Leal Dinamo ZX Y para Jorge Pérez Muchísimas gracias de verdad Por acompañarme Me hace muy feliz Cuando ven los videos Estos que son entre semana Que son gameplays A lo yolo de Pues ya saben De mis juegos Multijugador preferidos La próxima semana Espero poder traerles Un juguemos O tal vez El inicio de una nueva aventura Se los aviso de una vez Para los que están aquí Pues ya les spoileo un poco Tengo planeadas Dos nuevas aventuras Una es mini Aunque ya es de un juego Que ya habían visto Anteriormente Pero va a ser chiquita Otra que va a ser Bastante larga Pero para los Los otakus Así frikis de corazón Así como Los soy yo Que sean mis brothers Estoy seguro Que les va a encantar Muchísimo Así que esténse atentos Las próximas semanas En el canal Hay un duelo a muerte Contra JB No ¿Dónde estaba mi compañero? Ah nos llegaron por atrás Ok Bueno ¿Dónde rayos están las granadas En este mapa? ¿Dónde están las granadas? Me acuerdo que la última vez Que jugamos siendo Sam Me fue bastante bien con ellas Así que pues Ahorita las voy a estar cazando Aunque no las sé tirar ¿Eh? ¿Alguna vez han visto? Bueno no sé Es que el meme me lo contaron Pero se me hizo bastante gracioso A pesar de que me lo contaron ¿Cómo me dijeron? Que iba Era del Gears Y me hizo reír muchísimo Esa mañana A pesar de que fue contado Pero a ver Se los voy a contar A ver si lo entienden ¿Ok? Me acuerdo que Decía Iba así Dice Cuando se cae un compañero Y lo tratas de revivir Y recoges munición Y luego Cuando tratas de recoger El boomer Y agarras cañón corto ¿Cómo decía el otro? Ahí eran varias Ah Cuando agarras las granadas Y no te llevas a nadie Agarras el arco Y no les das así ¿No? Y que sabía el patricio Y decía Pero ¿Por qué no puedo Hacer nada bien? Ah Pero ya me acordé La que más me hizo reír Fue una que Con la que yo me identifico Bastante Que decía Y les llegas por atrás Y no les das Y pues yo así De oh Sí Ese soy yo ¿No? Dije Ese me va para mí Porque así soy yo Ahora sigue Soy yo Ah miren Aquí tenemos al Gary Carman A ver si luego Les hago una partida con él Pero pues bueno No De hecho Luego no me lo pongo Porque ya saben Que me gusta traer a las waifus ¿Verdad? Vamos compañeros Vamos a darles Otra victoria Vamos a ganar Una vez más ¿Ok? Bueno Vamos a intentarlo No pasa nada Si perdemos Pero pues es divertido Jugar a veces Pensando en En la victoria ¿No? Bueno depende ¿No? Si es Si es que No te prendes Si es que No reicheas Pues es divertido De hecho este mapa Me está gustando bastante Aunque 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 la verdad No lo recuerdo Porque pues obviamente El Gears of War 1 No lo jugué en el multijugador Me acuerdo que el Gears La primera vez que lo vi Bueno eso si deben saber ustedes Gears of War No es así Me gusta mucho Me gusta la historia La campaña Se los he dicho varias veces Pero bueno Por decir que son nuevos Aquí en el canal No soy así Un veterano del multijugador Ni para nada Seguramente ya lo notaron Pues mirándome jugar ¿Verdad? Pero bueno Les voy a contar La primera vez que vi Gears of War Recuerdo que fue Hace mucho tiempo Por ahí creo que Del 2008 2009 creo Más o menos Bueno todavía estaba yo Bastante chico Estaba por ahí En los 15 O si no es que 12 Bueno no tengo idea Cuántos años tenía Era bastante chico Todavía o no Me acuerdo que No sé si era un amigo De mi hermano más grande Tengo un hermano mayor Si ustedes ya lo saben Que tiene como unos 30 años Creo que era de mi hermana También una hermana mayor Cuando yo todavía no tenía Xbox 360 Me acuerdo que Su amigo trajo Trajo su 360 Y tenía el Gears of War 2 Y esa fue la primera vez Que yo lo vi Y me llamó bastante La atención De hecho Porque pues Ya saben Todos parecían gelatina Y todo el mundo Volaba por todos lados Y fue divertido verlo La verdad Bueno que suerte Ahí con las granadas Oh dios Que es eso Todo el equipo Renació de ese lado Oh no Mi momento ha llegado Adiós mundo cruel Que me apareció Todo el equipo Ahí de frente Bueno después de que Le hicimos una Una tremenda Fida ahí a todo A todo el full team Verdad A ver ¿Dónde están las señoras granadas? Vamos a ver si nos sale Otra vez Que lo dudo mucho Ya sería mucho Que cayeran en la misma Trampa dos veces Pero a ver Si aparecen una vez más Las voy a tomar Voy a estarlas cazando De hecho no No me voy a mover de aquí Hasta que salgan las granadas ¿Ok? Creo que ahí Sale el Robocop Ah muy bien Me mataron los compis Oigan 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 Pero que buen equipo Tengo esta vez Casi siempre me meten En los equipos más malos Bueno o sea Yo soy malo Pero me meten Con gente pues más mala Todavía A ver Esta vez tengo suerte Ahí va eh Tenemos las granadas Pues nadie Cuidado compañero Lo voy a salvar ¿Qué? Pero ¿Qué está pasando? ¿Cómo? Pero ¿Qué rayos? ¿Cómo no se movieron? Bueno de verdad Que yo si soy Granadas locas Pero Ahora si que Cuando te dicen Que tirar granadas A lo A lo tonto No sirve Ahora si que No solo estás equivocado ¿Cómo decía este meme Del gato? Ah si No solo estás equivocado También eres estúpido Bueno así decía el meme Vamos No No vayan a pensar Que estoy No vayan a pensar Que lo digo yo Así decía un meme Miren Este mapa También tiene una torreta Me acuerdo que una vez Mi hermano se hizo Una partidaza Aquí en el Gears of War Con esa torreta Y es que Bueno estábamos jugando En la lista del desarrollador Cuando apenas salió Cuando apenas salieron Los mapas Y nos tocó En una partida Con puros bots Igual en rey de la colina Y se subió a esa torreta Me acuerdo que Como era rey de la colina Pues Los bots La inteligencia artificial Solamente Se centraba en ir al anillo Y entonces pues Mi hermano se quedó En la torreta Y se aventó 80 bajas A pura torreta allí Bueno pues ahora si Que me hubiera gustado Haber grabado Haber grabado esa partida Pero pues Si fue real De hecho Me tomó una Una screenshot Ahí Pues El poder de los bots O sea Todos se distraían Por ir al anillo Y pues Siendo bots Obviamente Por más que mates a un bot No va a ir Y te va a ir a buscar ¿Verdad? No O sea Renacen Y quieren ir al punto Y pues Es la inteligencia artificial Bastante interesante ¿No? Esa Esa torreta Está bastante genial Aunque no es muy precisa Uy Tengo una cachetada ¡Ah! No Nos volaron ahí Bueno pero si nos quieren remontar Justamente nos rompieron el anillo Antes de que termináramos A ver ya Por favor compañeros El destino del mundo Recae en ustedes El arco no lo agarro Porque con ese sí No doy ni una A ver vamos a ver Si les podemos llegar Por atrás Los envolvemos Aquí va Esta es la táctica Envolvente A ver Ese está tirado Bueno Pues no había nadie Y yo me lo robo Matamos una waifu Ahí llegan todos ¡Ah! Excelente Compañeros Gracias Justo llegaron Cuando más Los necesitaba Gracias Muy bien Pues nos vamos ganando Esta partida Y nos llamamos El MVP Wow No esta vez Si que corré Con mucha suerte Voy a jugar Unas cuantas partidas Más Para poder abrir Unos paquetes Y despedir Este video ¿Vale? Unas horas después Pues aquí estamos ya Por fin Llegando Al nivel 100 Bueno vaya Que me tardé bastante ¿No lo creen? Bueno desde que salió El juego Para estas alturas Bueno Ustedes saben Que no lo juego bastante Pero este es un logro Muy grande Para mi la verdad También en parte Gracias a mi hermano Que en ocasiones Agarraba mi perfil Para jugar De hecho si Más que nada Gracias a él De hecho siempre Me quedaba estancado En cierto nivel En los Gears of War No recuerdo haber prestigiado En alguno Pues vamos a hacerlo En esta porque En esta ocasión En el Gears of War 4 Cuando prestigias Te dan Unos paquetitos gratis Y pues debido a que Estoy ahorrando Para los futuros eventos No vamos a gastar En esos ¿Verdad? Así que entonces Vamos a prestigiar O como se dice Realistarnos Aquí en el Gears of War Y pues a ver Que nos sale No espero mucho La verdad No espero mucho Porque ya me dijeron Que son unos paquetitos Normales Pero pues está bien Para despedir Con estilo este video Ahí está No me bajan A nivel 1 Pero bueno Al menos ahora Es de color azulito Ahora si que ¿Y los packs? ¿Y las nenas? Bueno Los que me siguen En el Twitter Entenderán eso Ya ¿Dónde están los paquetes? No ahora si ya Me estoy alarmando No ¿Dónde están? Fuimos timados ¿Dónde están? Ah aquí están Muy bien Pues vamos a abrirlos A ver Si son de los normalitos Según Según entiendo Si llego a Otros 100 niveles más Me van a dar de los dorados Ah Pues bueno Esto es lo que sale en esto Si no nos puede salir así Pues cosas muy guau ¿Verdad? Bueno También ya soy feliz Con el locus dorado Si me saliera otra cosa Pues creo que no me la pondría Hubo algún morado ¿Qué será? Hoffman No Hoffman es de los pros La verdad no Ese sí No me lo voy a poner Bueno me pasa que siempre Que encuentro Hoffmans En las partidas Siempre son bastante buenos Y el último que nos trae Nos va a traer Una Loli Una Loli Bueno pues no estuvo nada mal Así que espero Les haya gustado muchísimo Este video de Gears of War 4 Gracias de verdad A todos los que me siguen pidiendo Más partidas de Gears Espero Les haya gustado un montón Y nos vemos este fin de semana En Ninja Gaiden 2 La guía del mentor Ahora sí vamos a llegar Vamos a llegar a una parte Que va a estar increíble Bueno Siempre y cuando No me muera ¿Verdad? Ja ja Así que ya sabes Suscríbete si te gustó Yo soy Marco Ayabusa Y nos vemos